Estamos muy emocionados, felices, porque solamente faltan horas para la boda de nuestro Carlos Adián, así que Carlitos Jimena, ¿cómo les va por allá? Carlos todavía está trabajando. Hola chicas bellas, ya las estamos esperando aquí en San Miguel de Allende, listos todos para la pachanga que se viene. Hoy tenemos callejónada, mañana boda, pero tengo que decirles que para mí es una entrevista muy especial, puesto que voy a hablar con mi compañero, el que quiero y admiro, con quien he trabajado por cuatro años en En Casa con Telemundo, preguntarle de uno de los días más importantes que va a tener en su vida, que es su boda. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes a un día de tu boda? O sea, muchas cosas pasando por mi cabeza, especialmente porque ya estoy en San Miguel de Allende, estamos en el Live Aqua, que es el hotel sede, de todos los huéspedes que se han portado maravilloso, pero yo la verdad que tengo una cantidad de emociones, cada vez que me va alguien me encuentro, abrazo, beso, porque para mí es sumamente especial el hecho de que hayan tomado de su tiempo para venir a San Miguel de Allende, que no es un lugar fácil de llegar, pero es una joya mexicana, que la verdad me emociona muchísimo poder hacer la boda aquí en este lugar mágico. Oye, y te llevas otra joya mexicana, tú que es a tu marido Carlos Quintanilla, a quien vamos a tener más adelante, nos van a contar detalles exclusivos de la boda, pero yo quiero que tú me hables de cómo han sido los preparativos. Estos meses yo he visto que no paras en todos los sentidos. Me he parado. ¿Qué es lo que más disfrutaste de preparar este gran evento? Yo disfruté mucho, Jimena, el hecho de fusionar las culturas, y lo he dicho en otras entrevistas, pero para mí es sumamente importante que cuando la gente llegue, vea una fusión y que se lleven algo, muchos no habían venido a México, de hecho, de mis invitados, que se lleven algo de tierra azteca y que los que no son puertorriqueños se lleven algo de Puerto Rico. Y esa es la fusión justamente que vamos a ver dentro de la boda. Llevan desde el martes instalando carpa, porque es un lugar que no he habilitado para bodas, es un lugar que hemos transformado para la boda, así que va a ser algo único. Ya llevan del martes trabajando con muchas cosas, decoraciones, que nos enfocamos mucho en la decoración, en lo que viene siendo el blanco, y el verde, nos gusta ese tema de ver que si hojas, cositas bonitas, naturaleza, y eso es lo que vamos a ver. Va a haber mucho mezcal, mucho tequila y mucho ron. Eso, mucha fiesta. Además tienen sus botellas especiales con sus nombres. Bueno, traje a la fiesta de Miami. Ay, no. Así que ustedes se pueden imaginar. Y por supuesto en casa con Telemundo estar ahí de primera mano, compartirlo con todos nosotros. Chiqui, regreso contigo ahorita, mamita, pero volvemos con el otro novio, con Carlos Quintanilla, para que nos dé exclusivas. Ay, buenísimo. Mi amor, yo ando, yo tengo tres días en vivo. Yo no he dormido bien, pero a mí nadie me va a dejar de gozar. Yo eso me lo voy a gozar yo, esa fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.